un tema que bueno nos identifica en el estado de Hidalgo un tema que bueno pues hemos puesto muy en alto en todas las cabinas donde nos presentamos y en todos los lugares que nos presentamos donde queremos saludar también a toda la CMP que ya nos acompaña a Chilaquil, un cordial saludo y el famosísimo Brujo aquí en ese lugar 1, 2, 3 ¡Ritmo! Vámonos al centro de la pista toda la banda que hoy nos acompaña se llama en mi escritorio un tema de éxito por parte de la Rosa ¡Ritmo! ¡Dos, tres, Ritmo! ¡Dos, tres, Ritmo! ¡Ajá! En mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar y todos los niños en mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar que puse a llorar ya presente con los chavitos en la 4 y toda la CGS que tristeza la niña Maldito la... Ahí va, con los bares forever, niños del barrio. Con una llorba de rosa, matrazos, es el 7K. ¿Cómo dicen? Triste sale el sol, cuando sea nublado, dice, que es hoy cuando no estás a mi lado, para Erika, atentamente, Piri, con los pequeños 18 y la S.B.O. ¿Cómo dicen? Con los únicos originales, pequeños desmadres, juguetitos de nadie, para Che, para Che, para el Maca Borrego, para el Balón Lechuz, para el Pancho, para el abuelo y siempre con sonido. Te lo dice Armando. Todo mi banda de los cabos. Y todos los cabos quedan en los cabos. De parte de Cris. Conocente fue mi vecino. Apoyarte es mi fortuna. Solidez es mi aventura. Panetia Energy. Esa noche es mi locura. Pequeñas palmes. Todos los arroyos palmeros. Todos los arroyos palmeros. Para el Chelo Brothers Locos. Esa noche es mi locura. Para Rosita, Bani, Eva. Esa noche. ¡Ajá! ¡Qué tristeza la niña! ¡Y contigo nos venimos a reportar! ¡Maldito! ¡Organización Forever! ¡Obs, escatos! ¡Para el vampiro! ¡Para Loco, Coca, Fénix! ¡Para Javier, Rodri y Tortuga! ¡Para las 13! ¡Otra chorda! Pequeñas avienzas. ¡Oh! ¡Todos los aviosos forever! ¡Aviosos forever! ¡100% escatos! ¡Rotri! ¿Cómo dice? ¡Para Loco, Coca, Fénix! ¡Pocos, pero locos! ¡Escatos, OBS! ¡Padrón de Cholito 97! ¡Para el chango! ¡Ven, güey, pégame! ¡Peta, no vayas a Dios! ¡Para los recuerdos, mi gran amor! ¡Creando sensación con todos! ¡Los saludos en la imaginación! ¡A ESA para Perón, organización! ¡Rotas Locos! ¡Chiquita, Mari! ¡Expresión Solidaria, Líne, Escoque, Loco! ¡S7K! ¡Lolita, SBO! ¡Para los pequeños, Maravilla! ¡Para los pequeños, Maravilla! ¡Otra Chola! ¡Cholos, Astranes 13! ¡NSK! ¡Risco, Drisco! ¡Morras, Azteca! ¡Albo, Montos, Escatos, OBS! ¡Nos Corrones! ¡Pequeños, Pum! ¡Peso, Guerrero Lento! ¡El Damiancito, SP-16! ¿Cómo dice? ¡Pum, Pum, Pum, Pum! ¡Pum, Pum, Pum, Pum! ¡Pum, Pum, Pum, Pum! Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí Con los arcángelos Para todo el gásped Para Peque Para Coffey Porque tenemos malos gustos pero malas decisiones Por eso no nos importa porque somos una de las mejores organizaciones Con los chavitos en la cuatro Con todos los casi guapos Todos los chavos locos Pequeños puro Pequeños desmadres Poquetitos de nadie van a burra Los grandes rockers Todos los fantasmas rockers Chiquita man y brothers locos Adiós me despido ya no Para la linda Brittany Ya nos acompaña Porque sabemos que vas a llegar Te salimos a buscar Adiós me despido ya no Nos mencionaste Todos los arcángelos Esa noche La gran familia solidera Todos los niños destroyer Los maris forever Niños solideros Todas locos Todas las niñas rebeldes Los estrellas solideras De publicidad de barrios Y los pequeños maravillas Que ya nos acompaña En ese gran programa Que ya nos acompañe el día ¡Guau! 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 ¡Gracias!